Onda, ¿qué pasó? No fastidies, macho, que eso así no. Lo mucho que te quiero, Onda. La Kawasaki ZX6R versus Onda CBR600RR. No nos olvidemos que para manejar estas dos motos, tenés que tener el carnet A. Acordate, el A2 no sirve. Vamos a ver cuál es la mejor opción para este 2024. Actualmente en Europa son las 2600 de pura sangre. También estaba la hermosa R6 de Yamaha. La puedes comprar solo para circuito. Antes de empezar voy a aclarar que estas dos motos no tienen rival. Me van a escribir por los comentarios, me van a decir, no, que está la Aprilia 660 o la Yamaha 07. Esas no son unas motos 100% R, esas son motos F, como yo las llamo falsas R. Cogen el motor de una Nike y le ponen una estética deportiva y te la venden como una moto deportiva. Y la gente piensa que es una moto 100% deportiva y al final es una F, para que lo sepan. La Ninja tiene 124 caballos y la Honda tiene 119. Las dos cumplen con la nueva normativa Euro 5. Ambas son japonesas con muy buena calidad. Cuatro cilindro para las dos. El precio de la Ninja aquí en España, 13.100 euros. En la página oficial de Kawasaki. Y la Honda todavía no tenemos precio oficial. Creo que va a rondar por lo mismo precio de la Ninja. Ambas motos tienen mucha tecnología. Las dos con su pantalla digital de última generación. Honda ya tiene pequeños alerones que molan un montón. Tuve la Kawasaki, el modelo 2021 y la verdad esa moto me enamoró. Iba muy fuerte. Y el color de la Kawasaki siempre fue muy venenoso. Me encanta. Una moto que va muy fina. Como siempre digo, si es Japón, es bueno. El rojo de Honda me vuelve loco. ¿Te gusta lo verde? La Kawasaki. No tuve la suerte de probar una Honda 600 RR, pero algún día va a caer en mis manos. Yo te voy a decir la verdad. ¿Qué moto elegiría si me toca decir una u otra? Sin duda a la Kawasaki, sin pensar. Y te lo voy a decir por qué. Honda, para mí está, pero una moto hermosa. Pero le veo un detalle muy, muy grave. Honda, ¿qué pasó con el Colleen? Es un Colleen que lo están fabricando hace 20 años atrás. Ahí me mataste. Pero dale un poco de forma. Porque la moto está impecable por donde la mires. Es un espectáculo moderna. El caño escape atrás, que a mí eso me encanta. Actualmente en el 2024 con un Colleen hace 20 años atrás. Voy a buscar una foto y voy a comparar las motos antiguas de Honda. Y actualmente van a ver que el Colleen es exactamente igual. La verdad que Honda ahí creo que tuvo un gran error. Ponerle algo, un diseño, qué sé yo. No sé, algo. Si hay diseñadores ahí que te pueden poner algo chulísimo. Algo así moderno, pequeño, fino. No puedes reciclar un Colleen de hace 20 años atrás. Eso te juro que me mató. Yo ahí digo no, no, no. A mí me encanta la moto. Me encanta la marca. Me encanta todo. Pero el Colleen, no. El Colleen no, ponele algo. No seas malo, ponele algo. Ahí creo que hay un fallo muy grave. Espero que para el siguiente modelo, Honda actualice el Colleen. Se lo pido, por favor. Lo mucho que te quiero, Honda. Y Kawasaki no hay nada que decir. Una moto impecable, calidad, muy buen precio. La verdad, el precio está justo. Vale la pena. Si querés entrar al mundo de la CR, es obligatorio pasar por una 600. Si querés llegar a una 1000, te recomiendo al 100% que te compres una 600. Si te da igual el Colleen, anda a la CR, sin dudar. Bueno, bueno, todavía no sabemos el precio. Si Honda, si Honda pone un precio elevado. Ahí está, ya perdió. Kawasaki, la mejor opción. Así que llegamos al final. Poneme en los comentarios qué moto comprarías tú. Si la Ninja o la CBR. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau.